Hola, bienvenidos a su programa Vivir Mejor, hoy desde la Facultad de Microbiología. Les saludo yo, Pablo Montero Zamora y mi compañera María del Maris Aguirre y realmente que es un placer para nosotros, Pablo, estar desde acá y por supuesto que con un tema que definitivamente nos va a servir a muchos y a muchas. De verdad que sí. Según un estudio realizado en la Universidad de Queensland, en Australia, este estudio realizado en 32 mil mujeres, después de los 30 años de edad, el sedentarismo se ha convertido en el mayor factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lo ha catalogado como un problema de salud ya que el 60% de la población mundial en países desarrollados y en desarrollo como el nuestro no realiza actividad física ni la actividad necesaria mínima para obtener beneficios a su salud. Ellos estiman que la inactividad física o sedentarismo es la causa principal de aproximadamente, oiga usted, un 21 a 25% de los cánceres de mama y de colon y del 27% de los casos de diabetes. María del Maris. Exactamente, y por eso es que queremos conversar sobre este tema y para ello contamos con la presencia del especialista. Le damos la bienvenida a la licenciada Milagro Rodríguez Miranda. Ella es coordinadora del área recreativa de la unidad de programas deportivos y recreativos de la Universidad de Costa Rica y con Milagro vamos a aprender más sobre este tema. Muchísimas gracias Milagro por estar aquí en Vivir Mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Gracias. Estamos para servirles. Y Milagro, decía ahora Pablo con estos datos que realmente nos alarman, ¿verdad? El hecho de por qué las mujeres, por qué hablar de que las mujeres deban evitar el sedentarismo. Sería importante que tal vez usted nos explique por qué esas cifras que Pablo nos mencionaba, realmente nos preocupa, ¿verdad? También hablando de la incidencia del cáncer de mama, por ejemplo, en nuestro país. Sí, algo importante que hay que tomar en cuenta es que la mujer, somos las que el 70% vamos perdiendo nuestro tejido muscular y se nos va convirtiendo en tejido adiposo, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo. Además, todos los trastornos lo vemos reflejados en ese 70%, ¿verdad? Y ahora sería importante hablar a qué llamamos sedentarismo, ¿verdad? Porque por lo general decimos, bueno, es que no van al gimnasio. ¿Cómo podríamos clasificar o definir qué es el sedentarismo? El sedentarismo, la falta de actividad física durante 30 minutos diarios, durante 3 días a la semana. O sea, si yo no hago en ese margen, en ese tiempo actividad física, ya me estoy catalogando como sedentario. Además, si no tengo un gasto calórico mayor a 2.000 calorías, valga la redundancia, ya soy sedentario, ¿verdad? Pero eso es 2.000 durante toda la semana. Se considera necesario por lo menos hacer 30 minutos diarios durante 5 días para tener una buena salud, ¿verdad? O tener calidad de vida, digámoslo así. En el caso de las mujeres adultas, estas mayores de 30 años, ¿por qué cree usted que vuelven ellas a tener o empiezan a tener este sedentarismo? Generalmente es porque la mujer socialmente tenemos muchas, o adquirimos muchas responsabilidades. Ahora ya la mujer no solo se queda en la casa, sale a trabajar, ¿verdad? Entonces las labores, ¿verdad? Aparte de que llega y hay labores domésticas también, ¿verdad? Entonces todo se va juntando, entonces ya llega un momento que hay agotamiento físico, entonces ya no me queda tiempo para hacer actividad. Prefiero no hacerlo, prefiero descansar. Y no nos damos cuenta lo importante que es, tan lo menos sacar esa media hora para vitalizarnos, para reanimarnos, para lograr muchas otras cosas que necesitamos. Esa energía que durante el día fuimos gastando, ¿verdad? Creo que el mayor problema es eso, que ahora no solo asumimos las cosas del hogar, asumimos también la parte laboral y algunas también estudios y otras actividades que nos generan agotamiento, básicamente. Cuando usted menciona, Milagro, el hecho de estos 30 minutos, yo creo que a más de una nos pondrá a reflexionar ese dato, porque ¿qué podríamos decir qué tipo de actividad? Porque, por ejemplo, hay mujeres que dicen, bueno, es que yo subo mucho escalera, yo camino mucho cuando voy al trabajo, cuando voy a tomar el bus, pero esa es actividad, eso se puede catalogar o por el contrario, debo de sacar 30 minutos, ya sea en cualquier momento del día, para este ejercicio caminar o trotar. Lo ideal es sacar esos 30 minutos continuos, ¿verdad? A un ritmo moderado, que nos generen más bien el esfuerzo físico, para que nos ayude, ¿verdad? Además, es una forma que nos va a ayudar emocionalmente. Si nosotros vamos a caminar 30 minutos, sea al parque, sea cerca de nuestras casas, eso nos va a ayudar a ver gente diferente, a ver espacios verdes, a ver naturaleza, a ver otras cosas que emocionalmente nos van a motivar, ¿verdad? Nos van a ayudar. Pero también se cataloga que esos 30 minutos yo los puedo hacer fraccionados durante el día. Estoy en mis quehaceres de casa, si es que estoy en la casa, saqué 10 minutos, fui a hacer un poquito de estiramiento, seguí con los quehaceres, salí y fui a caminar un poquito, llevé a mi hijo a la escuela. Bueno, me regresé caminando. Ya uso un medio de transporte para ir a tal vez al supermercado. Ojalá, bueno, si ese en autobús. Bájame una parada antes, dos paradas antes, bueno, caminé esos 10 minutos. Puede ser fraccionado de esa forma, ¿verdad? Hacer mucho estiramiento, lo que decía anteriormente, hacer mucho trabajo localizado. Ahora tenemos una fuente importante que también ha sido un medio de sedentarismo, ¿verdad? Que ha propiciado el sedentarismo, que es la parte tecnológica, ¿verdad? Pero sabemos que en internet podemos conseguir muchas cosas. No podemos ir a un gimnasio, pero tal vez podemos buscar una rutina de ejercicios que podamos hacer en la casa, ¿verdad? Podemos revisarla, bajarla y empezar a implementar. O arrimarnos a centros de acondicionamiento y pedir ayuda. No podemos pagar un centro de acondicionamiento, pero nos pueden tal vez guiar qué ejercicios puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Cosas importantes. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación, porque yo sé que también Pablo ahí está maquinando un montón de preguntas y por supuesto que allá también seguramente usted en su casa está deseoso y deseosa también de conocer más y por supuesto que recomendaciones que nos va a dar el especialista Milagro Rodríguez que muy gentilmente nos acompañan. Vamos a hacer una pausa para luego regresar con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con Vivir Mejor. Hoy estamos en la Facultad de Microbiología hablando sobre la actividad física como una medida para combatir el sedentarismo. Este hábito que ha traído, que alrededor del mundo, según hablando ahora entre cámaras, trae hasta cerca de dos millones de muertes anuales por inactividad física. ¿Qué nos podría contar, digamos, acerca de esto? ¿Por qué las mujeres, bueno, son una de las poblaciones de mayor alto riesgo? Y, bueno, ¿qué podríamos recomendarles? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿O qué debe ser la universidad actualmente para combatir esto? ¿Propuestas? Como les decía anteriormente, bueno, la mujer por muchos quehaceres deja esta parte de actividad física de lado. A pesar de que también hay datos importantes de que mucha mujer era incorporada en su vida diaria por la necesidad. Lamentablemente, a las mujeres no nos enseñan a prevenir. Lamentablemente, nosotros ya empezamos a hacer actividad física porque hay algún trastorno. Ustedes hablaban después de los 30 años. Sí empezamos a tener algunas causas, pero a partir de los 40 es donde ya nuestro organismo empieza a hacer cambios, ¿verdad? Y algo importante, como decía, la educación que se nos da o que no se nos da en este caso, de hacer actividad física, pues llega a tener esas causas, esas consecuencias. Nosotros tenemos más trastornos, cambios físicos, cuando tenemos hijos hay muchos cambios. La alimentación, lamentablemente, no tenemos una adecuada alimentación. Digo, no tenemos porque a veces incurrimos en que por el mucho corre-corre del día me comí algo. No, ahora llego y me almuerzo o no almorcé o mejor dejo para después. O erróneamente, el bombardeo que tenemos también por la parte de imagen, ¿verdad? Entonces, nos cuidamos y a veces no equilibramos esta parte de actividad y alimentación. Tal vez me esté saliendo un poquito, pero es porque algo importante es que está bien, hay inactividad física, pero también esto va muy desde la mano a la mala alimentación, a las malas posturas, a muchas otras cosas que al fin y al cabo todos nos crean trastornos. Y como le digo, a la poca educación que tenemos desde niñas, porque a nosotros, bueno, ahora a nivel escolar hay un porcentaje más de educación física, verdad, en las escuelas, pero no todas tienen la oportunidad de recibirla. Y la mujer inmediatamente ya empieza a incursionar en las labores de la casa, a incursionar en otras cosas y no tiene la facilidad como el hombre que, bueno, empiezan a jugar desde niños y bola, a moverse más, a juegos, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Más estacionarias las actividades. Además, como les decía anteriormente, nuestro tejido va cambiando, nuestro tejido muscular va cambiando a ser adiposo, acumulamos más grasita. Si hay una desmotivación, peor, ¿verdad? Porque entonces no hago actividad, me voy acumulando más grasita, me voy engordando y vienen otros factores, ya aparecieron factores de riesgo, diabetes, presión alta, obesidad, como les decía, muchas cosas que, y todo eso se nos hace un caos, ¿verdad? Un caos y lamentablemente cuando vamos a hacer actividad física es por una necesidad. Yo lo que tal vez quiero rescatar aquí es que debemos de valorarnos, de ver lo importantes que somos como mujeres, de que debemos de hacer las cosas por nosotras, por estar bien, no hay nada más rico, disculpen la expresión, que sentirse sin malestares, porque cuando uno tiene una carga de trabajo, un estrés, una presión de muchas cosas, ya lamentablemente el cuerpo no lo resiente, ¿verdad? Y estar adoloridos es algo que a ninguna de las mujeres creo que nos gusta, y el hacer un poquito de actividad, esto nos va a ayudar a liberarnos un poco, ¿verdad? Entonces creo que eso trasciende por la poca educación o la mala educación que tenemos al hacer actividad. Yo creo que es algo como también cultural, ¿verdad? ¿Cómo nos han criado? Usted acaba de decir a los niños desde pequeños, vaya, juegue bola, va, antes en bicicleta, se cayó, se levanta. En cambio a las chiquitas, como por lo general, una cuestión también del machismo, ¿verdad? Tienen que cuidarse, recatarse más, cierre las piernitas, ¿verdad? Cuidado se tira, no se ensucie como la muñequita, ¿verdad? Y lamentablemente las mismas mujeres propiciamos en ocasiones también que eso se dé. Sería entonces importante, ahora que usted señalaba, que desde la escuela se está fomentando esto, ¿qué podemos hacer en nuestro hogar para fomentar que esta niña y este adolescente haga actividad física? Como padres, padre hablo, padre y madre, tal vez empezar a rescatar cosas, salir a caminar con nuestros hijos, salir a hacer actividades al aire libre. Leía ahí un documental que lamentablemente el sedentarismo se ha propiciado o se propicia más en la parte urbana, en las zonas urbanas, por la parte tecnológica, por la parte de inseguridad que vivimos, por la parte de inteligencia, ahora se estudia más cosas donde yo ocupo más instrumentos, más de, digámoslo, a la parte inteligente, ¿verdad? Entonces se ha dejado mucho el salir a disfrutar un ratito al aire libre, a lo que llamaban picnic o lo que llamaban una tarde con la familia, ¿verdad? Ya casi no compartimos. Y si se hacen actividades o paseos, ya es todo programado, en un hotel, en un lugar X, donde ya hay actividades y hay cosas, pero ya es como más, es diferente, pero yo creo que podemos rescatarlo desde el momento que yo salgo con mi hija a caminar un poquito, a hacer una actividad al aire libre. Hay lugares todavía que se rescatan seguros, que yo puedo llevar a mi hija, con la bicicleta vamos a que aprenda a andar o a que ande un ratito, ¿verdad? Es como rescatar esos espacios, que son importantes. Interesante, interesante lo que apuntas. Si quisiera en ese momento enviar una pausa por un momentito y ya volvemos con la conversación que está bastante, bastante interesante. En un momento volvemos. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. A propósito del tema de hoy sobre actividad física en mujeres adultas, nos acompaña Doña Pilar Salas, quien a pesar de tener una agenda muy ocupada, procura evitar el sedentarismo. Doña Pilar, ¿qué la motiva a realizar actividad física? A mí me motiva sobre todo razones de salud. Disfruto mucho haciendo el ejercicio, me da mucha energía, me ayuda en mi salud mental, en el lugar al que asisto conozco nuevas personas, disfruto de la música y entonces me inyecta y me da una gran energía para realmente para poder hacer mi trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Porque necesito energía para ocuparme de las múltiples ocupaciones que tengo, ¿verdad? De no solo atender mi trabajo, sino atender a mi familia. Entonces para mí es muy importante el ejercicio, también con el ejercicio combato el estrés diario, pero lo que he podido lograr y la fórmula, digamos, o el consejo que puedo dar es que hay que incorporarlo a la rutina diaria. O sea, es algo como que ya usted lo pone en la agenda, igual que viene al trabajo, o sea, desde la mañana yo he hecho mi maletín y está incorporado en esa rutina, de esa forma entonces es exitoso. Muchas gracias, niña Pilar. Gracias por continuar Convivir Mejor. Estamos hoy hablando sobre la inactividad física, el sedentarismo y, bueno, su relación con distintas enfermedades, la importancia que tiene María del Mar. Y es que lo importante también, ¿cómo, qué tipo de actividades hacer? Y yo creo que Pablo, ya hemos aprendido mucho gracias a Milagro que nos acompaña. Milagro es profesora también aquí en la Universidad de Costa Rica y con ella estamos aprendiendo más de este tema porque recordemos que también Milagro es coordinadora del área recreativa de la universidad y por supuesto que ella ha motivado también, yo creo que a lo largo de esta conversación a muchas mujeres para que realicen este ejercicio físico, esta actividad, este movimiento y Milagro. Y yo creo que es importante, Pablo nos mencionaba sobre los programas que hay aquí en la UCR y también qué programas o qué actividades podríamos hacer desde nuestra casa. Sería recomendable que usted nos explique más. Entonces, podemos iniciar con algo muy básico, salir a caminar, ¿verdad? Podemos, a veces te decimos, no, pero es que no nos queda tiempo para nada o no lo podemos hacer. En esto es motivarnos, es interesarnos, ponernos metas, querer hacerlo y pedir ayuda. Tenemos esposo o tenemos hermanos o tenemos familiares que, si tenemos hijos, cuídanos un ratito, vamos a salir a caminar y si no, empezar a hacerlo. No es salir a caminar 30 minutos a un ritmo acelerado que más bien otro día no quiero hacer nada porque amanecí peor, volver al cansado, sino es como empezar a salir y disfrutar lo que hago. Digo caminar porque es lo más accesible si no hay el medio económico. Y si hay el medio económico, pues irnos a hacer un sondeo o ir a buscar a nuestro alrededor de nuestra casa o el lugar donde nos quede más fácil, ¿qué nos están ofreciendo? Ahora hay muchos lugares que dan aeróbicos, dan stretching, dan diferentes modalidades, ¿verdad? Pero quedan como grupales, como sesiones nada más, en ciertos lugares. Ir a ver, ir a investigar y de ahí sacar qué nos gusta. Porque algo importante en esto no es hacer actividad física por hacer, por cumplir, porque ya no me queda de otra. Es hacer algo que nos guste, que nos motive, que nos genere que cada día nos exijamos más. La actividad física hay que empezarla en forma moderada. Hoy empecé, bueno, son 30 minutos, hablo 30 minutos, pero no es que esa semana inicié con los 30 minutos. Empecé 5, 10 minutos. Importante el estiramiento antes y después, ¿verdad? Para evitar lesiones. La siguiente semana, la aumente un poquito más, pero más intenso. O sea, ya el paso más intenso, ya yo voy a sentir la palpitación un poquito más agitada. Como le digo, no es tampoco llegar a sentir el cansancio excesivo, perdón. Si no, a sentirnos, pues que estamos realmente haciendo algo. Porque yo antes les decía, salir a como ambientarnos un poco, eso o oxigenarnos es muy bueno. Porque eso también nos ayuda emocionalmente. Pero también eso es un poquito de exigencia. Pero de acuerdo a nuestro ritmo. Algo importante, si buscamos un gimnasio, que nos haga el plan de acuerdo al objetivo que uno quiere y de acuerdo a la capacidad de cada persona. No que nos adapten a un plan. Lamentablemente, se da que en muchos lugares uno llega ya, tienen como el plan, nada más voy a ponerle las cargas y punto. Entonces usted empieza a hacer su plan y no, no es lo que yo requiero, ¿verdad? Que nos haga el plan de acuerdo, que la actividad sea a nuestro gusto, que nos pongamos metas, que nos pongamos objetivos, que buscamos acompañamiento si fuera necesario. Porque eso también nos va a ayudar a motivarnos todos los días. A premiarnos. Bueno, hicimos actividad esta semana y me siento muy bien, pero mañana, ay, amanecí cansada, no, voy a darme un chance. Bueno, el día siguiente voy a tener esa energía, esa vitalidad para seguir haciéndolo, ¿verdad? Ser flexibles, ay, no, no, está lloviendo, no podemos salir. Bueno, pero aquí voy a hacerme un poquito de estiramiento. Hay muchas actividades. El yoga para una mujer de casa que pasa muy estresada es muy bueno, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es una forma en que vamos a estirar nuestro cuerpo, vamos a hacer actividad más localizada. Pero eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Igual hay otros deportes, natación, ahora mencionaba el gimnasio, la caminata como una forma que es la más cómoda, digámoslo económicamente y más accesible para muchas personas. Muchos otros deportes. En esto es, primero, ir a ver qué. O sea, ir a conocer. No hay nada de malo, acercarse a un lugar y ver qué actividades tienen, qué clases hay, qué sesiones. Y tal vez pedir el permiso para ver. Ah, sí, me gustó. Voy a intentarlo. Bueno, esto es importante también, permitirse, para uno poder experimentar. Y después de experimentar, sí, sí me gusta. No, eso no es lo mío. Y después, como les decía ahora, motivarse, ser intensivo, ver qué es para uno mismo, qué es para estar mejor. Que no es para los demás. Sí, quisiera como detenerme en este punto, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en los demás o quiero tener determinada talla, o quiero que tal vestido me entre, o quiero que, ¿verdad?, lucirme. Y en realidad estamos hablando de nuestra salud. Es nuestra salud, exactamente. Es sentirnos mejor con nosotras mismas. Lo demás va a venir por adrede. O sea, si yo estoy bien emocionalmente, si yo ya me estoy moviendo más y ya hoy vi que, bueno, la otra semana, ya empecé, tengo una semanita, bajé un poquito de peso, eso me va a motivar más. Importante acompañarlo siempre con una buena alimentación, ¿verdad? Posturas, estiramientos, porque todo es un conjunto. Si no lo hacemos de esa forma, quizás esa misma actividad nos va a traer cosas perjudiciales, que es lo que no queremos, ¿verdad? Pero sí, la mujer que está en la casa, empecemos con cosas pocas, pero que nos hagan sentir bien. Y lo que decía, no pensar por otros. Sé que hay mucha gente que depende de nosotros o está a la par con nosotros, pero este es el beneficio para nosotras mismas. Las únicas que no nos vamos a enfermar, las únicas que no nos vamos a sentir adoloridas, las únicas que no nos vamos a sentir desestresadas, somos nosotros. Yo no voy a hacer ese ejercicio para que mi pareja no sienta dolor de espalda, por ejemplo. Es para mí misma. Y eso nos va a hacer sentirnos mejor, nos va a hacernos sentir bonitas, que es algo que uno como que desea, ¿verdad? Sentirse bonito, bonito en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No la figura estética, ojalá que sea, pero no es tan importante, es sentirse bien. Dentro de todo esto, y muy necio, ¿verdad? De mi parte, pero a nuestras televidentes, yo sé que les va a llamar bastante la atención, vos, Milagro, como coordinadora del área recreativa de la Unidad de Programas Deportivos aquí en la universidad, ¿podrías nada más mencionar de manera sencilla qué tipos de programas, así los nombres específicos, cómo pueden llegar a buscarlos, si les interesara, quién puede ir, quién no puede ir? Porque a veces la gente confunde y cree que las cosas de la universidad son solo para la gente de la universidad y no saben que también está abierto muchas veces al público en general. Una cualidad importante que tenemos en la Unidad de Programas Deportivos es que la mayoría de programas están abiertos al público, tanto para el estudiante como para el particular, la persona particular, ¿verdad? Actualmente contamos con 18, 19 programas que son abiertos de esta forma. Entonces, si están interesados, pueden venir al edificio Zapriza, esto está frente a Estudio General desde la universidad. Y ahí tenemos un brochure con todos los programas, los horarios, los precios. Son precios muy accesibles comparados con los precios que se manejan en otros lugares. Tenemos, está el gimnasio universitario, como les decía, tiene esta particularidad, tanto para usuario como para personas fuera de la universidad. Tenemos natación, tenemos yoga, tenemos coreografía aeróbica, tenemos jiu-jitsu, taekwondo, hip-hop, bailes populares. La gama es muy amplia. Sí, es bastante amplia. Hay horarios en la noche, hay horarios los sábados, hay horarios entre semana en la mañana. Dentro del mismo gimnasio hay variedad de sesiones, ¿verdad? Entonces, pueden venir aquí a la unidad, el número 2511-5412-2511-4129. Pueden llamarnos, igualmente por teléfono se les puede dar la información, ¿verdad? Tenemos de todo, María Armada. Sí, ya hay que empezar a movernos, Pablo. Tenemos una página web también que pueden accesarla y ver este, de programas deportivos. Nosotros también, nos pueden buscar en Facebook, en Vivir Mejor, Canal UCR, María del Mar. Sí, ya ha llegado el final de esta conversación, milagro, pero definitivamente que las puertas están abiertas para que nos pueda acompañar próximamente y conocer más también de estos programas. Y ahora sí, con las tenis puestas, Pablo y yo también vamos a estar ahí. Bueno, sí, empezar, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. O sea, es una invitación. Algo que sí me falto y que es importante, la parte de revisión médica, ¿verdad? Antes de hacer cualquier actividad física, es importante que nos revisen para ver en qué condiciones estamos y a partir de ahí empezar a hacer la actividad adecuadamente, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y recuerde que usted también, amigo televidente, puede por supuesto que seguirnos en nuestro Facebook, como decía Pablo, darnos esas sugerencias, esas recomendaciones y por supuesto que esperamos que este programa haya sido de gran utilidad para usted, para su familia. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!